Ay, capitán, 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 capitán Cuando vamos a zarpar Nos subimos a un naufragio Si el deber de navegar Nos devuelve a nuestra tierra Con las redes sin llenar Capitán, 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 capitán Manda usted y nadie más Aprendimos en el agua Que el humano es de la tierra Y con usted aprendimos Que hay corazones de piel Ay, capitán, 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 capitán Su vino convidará Celebremos un acuerdo Con el barco de testigo Trabajar a nuestro lado Y nos aceptamos de amigo ¿Quieres ir? Sí, puede ser Capitán, capitán, capitán Capitán, 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 capitán Capitán, capitán, por la borda saltarán. Cierto que usted marca el rumbo, marca el tiempo y el destino más. Verá que sin su ingenio, bien sabremos el camino. Tanto tiempo que escuchamos, ¿dónde manda Capitán? Hoy somos los que navegan en un viaje horizontal. Oh, na, 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 na.